Hola chicos, bueno pues ya estamos por aquí y vamos a hacer el primer vídeo, va a hacer cortito, el primer vídeo del proyecto Pepillo para los chavales y para los que no son tan chavales quieran aprender, que no sepan nada de esto también. Así que nos vamos a venir a Google lo primero, ¿vale? Aquí vamos a buscar Unreal Engine, ¿vale? Bien, una vez que nos metemos en Unreal aquí en el buscador, ¿eh? Nos venimos a la página de Unreal, ¿eh? Unrealengine.com, ¿vale? Muy bien. Esto es Unreal Engine, ¿vale? Creación en 3D, en tiempo real, más abierta y avanzada del mundo, pues sí. Es una virguería esto, ¿vale? Bien. Vamos a ver, yo para los chavales les recomiendo que los padres abran, se abran una cuenta aquí en Unreal Engine, es totalmente gratuita, ¿eh? No le va a costar nada, ni le cuesta nada, ¿eh? Yo llevo muchos años con ellos trabajando y a mí no me ha costado ni un duro, nada, ¿eh? ¿vale? Le dais a iniciar sesión, ¿eh? Al no tener cuenta con Epigames, ¿eh? Pues le dais aquí, registrarse, registrarse, registrarse con una dirección de correo electrónico, nada más, rellenáis nombre, el apellido, dirección de correo electrónico, el nombre que queréis luego tener en el editor, ¿eh? el nombre que queráis y ya está, ¿eh? Bueno, una vez que tengáis ya, que ya os habéis iniciado, ¿eh? Con el número, con el correo electrónico y todo eso, ¿eh? Pues venid para acá, para abajo, aquí os pone descarga gratuita, incluye todas las funciones, nada, hazte con Unreal Engine, pieza gratis, ¿eh? De uso gratuito para crear contenido, proyectos internos, es gratis para desarrollar videojuegos, con él, solo, solo te van a cobrar un 5%, ¿eh? Nada más, que te van a cobrar un 5% cuando creéis, 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 o creéis un juego, ¿eh? O un título, ¿eh? Lo que sea, un juego, ¿eh? Que genere, que os dé más de un millón de dólares, madre mía, ¿eh? Cuando os dé más de un millón de, un juego de ganancias, entonces, ¿eh? Así que, ¿vale? Esto, no hace falta que le deis aquí tampoco, ¿eh? Aunque salga así, no, nada, ¿eh? Esto es para leerlo nada más, ¿vale? Seguid para abajo. Bien, ahora aquí, eh, tenéis que, bueno, ya, eh, al inscribirse, ya os pide la edad, ¿eh? Bien, el año, todo eso, ¿eh? Y una vez que ya estáis inscritos, Entonces, vamos a ver si sale por aquí, o saldrá ya, eh, descargar, ¿no? Aquí os dice, ¿eh? Eh, ¿cuál es el precio? Nada, 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 todo es gratis, ¿veis? Aquí os dice lo mismo. Cuando creéis un juego, eh, que, que genere más de un millón de dólares, entonces, os cobraremos un 5% en ese juego, ¿eh? De, de ese millón de dólares, ¿eh? ¿Vale? Bueno, pues es Windows 10, 64B, esto lo miráis, que más o menos tengáis todos los requisitos, ¿vale? Bien, ahora, seguid para abajo, ya veis, aquí es, una vez que tengáis ya inscrito, Aquí es donde tenéis que descargar el iniciador, esto, ¿eh? El iniciador, cuando lo descarguéis y lo ejecutéis, como un programa cualquiera, os va a llevar a, y a borrar esto, aquí, a esto, ¿vale? Bien, ¿veis? Aquí, os venís aquí a, a biblioteca, ¿vale? En la biblioteca, ustedes no tendréis nada de esto, ni nada de esto, ni por supuesto, nada de esto, ¿eh? ¿Vale? Bien, eh, para, para, tener, ¿eh? Voy a borrar esto de aquí, bien, para tener todo esto, estos son haces gratuitos, todo, todo esto, de todo, aviones, de esto, de otro, de personajes, de todo, ¿eh? De dibujo, de, ¿eh? ¿Veis? Todo, ¿eh? Todo es gratuito. Todo lo podéis encontrar, donde pone aquí Bazar, ¿Vale? Bien, aquí, os venís, ¿eh? Porque aquí es, en oferta, ¿eh? Para industria, para fin. Y aquí está el apartado gratis, ¿eh? Aquí tenemos, ¿ves? Mercaplase, colección, todo gratuito. Todo, 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 y aquí tenéis un montón de páginas, ¿eh? Todo gratuito. Lo único que tenéis que hacer cuando eso es, al carrito, al carrito, al carrito, al carrito, después cuando lleguéis al carrito, tranquilo, ¿eh? Porque aquí podéis coger todo lo que hay aquí, todo lo que hay aquí. Esto es por meses, el día 6, o sea, el primer jueves, mejor dicho. De cada mes, ¿eh? Ponen unas pocas de cosas. El jueves de este mes que estamos, pusieron todo esto, ¿eh? Todo esto son haces, proyectos, ¿eh? Todo gratuito. Cualquier cosa de estas, por ejemplo, vamos a poner este, este hace, este es una mansión que es impresionante. Se puede hacer un juego precioso con esta, aquí en esta mansión, ¿eh? Podemos utilizarlo todo o por separado, las piezas, ¿eh? Podemos utilizarlo en nuestros juegos y también podemos después lanzar nuestro juego y ganar dinero, que estamos autorizados a hacerlo, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, bueno, aquí, ¿eh? Esto es por mes. Aquí, igual, aquí hay un montón de cosas, ¿eh? De montaña, de esto, de paisaje, de árboles, de cosas, de, de, estos son materiales, ¿eh? ¿Veis? Todo lo que tiene over es porque yo lo tengo descargado, ¿no? Que, que previamente, digamos que como he comprado, pero a precio cero, ¿vale? Vamos a ver, aquí es más cosas que hay, pero que esto en vez de estar aquí está online, ¿vale? Pero que también podemos, ¿eh? ¿Veis? Aquí, ¿eh? Más cosas, ¿eh? También lo tengo yo todo. Por esto, por esto, todo, ¿eh? Por esto, ¿eh? De todo, ¿eh? Es un... Esto, daros cuenta que esto es una empresa, posiblemente la número uno mundial, entonces, trabaja con todos los desarrolladores mundiales, digamos, ¿eh? O sea que ellos ganan muchísimo dinero sin tener que cobrarnos nada, al revés, lo que quieren, quieren es que aprendamos, ¿eh? Para que después le demos dinero, ¿eh? Para que después creemos juegos y de ahí sí se llevan ya, ¿eh? Un 5%, ¿eh? O sea, de cada 100 euros que ganamos, 5 euritos se los llevan ellos. Una vez que creemos juegos y los vendamos, ¿eh? Que ya, eso ya está bien. Pero nosotros, ahora lo que nos interesa no es nada de eso. Lo que nos interesa ahora es aprender a crear los juegos, ¿eh? Y ya haremos lo que queramos, ¿vale? Bien, ¿veis? Bien, ¿veis? Aquí está un Epicame Content, que es todo el contenido de Epicame, todo gratuito también, ¿veis? ¿Eh? Aquí hay la tira. Fijaros aquí si hay páginas. ¡Pum! 173. ¡Pum! Aquí hay muchísimas cosas. Esto, todo esto que descargamos, no ocupa, ¿veis? No, esto no ocupa en mi ordenador, ¿eh? Nada. ¿Eh? En absoluto. Porque esto está en... En la nube de ellos, de Epicame, ¿vale? No está aquí, ¿vale? Bueno, estos son todos los proyectos en los que yo estoy trabajando actualmente, ¿vale? Bien. Nosotros, lo primero que vamos a hacer cuando entremos aquí, no tendremos nada de esto ni nada de eso. Si queremos descargar cositas de por aquí, entráis aquí al bazar, como os he dicho, a gratis y ahí, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues aquí, ¿eh? Le vamos a dar aquí al más, ¿eh? Le picamos aquí a las flechitas y aquí salen todas las versiones. A ustedes, una versión que os conviene sería la 4.27. ¿Eh? Si... Que quiero que sí, que la tenéis. Si no tenéis la 4.27, tenéis aquí la 4.26 nada más, pues esta 4.26. No instaléis la 5.03, ni la 5.02, ni la 5.01, porque son versiones muy pesadas, que son para ordenadores potentes. A menos que tengáis... Si tenéis un ordenador potente, sin problema, ¿vale? Bien, una vez que lo tengáis ya, así como está este, que ya te pones iniciar, iniciar, ¿eh? Este lo tengo... Voy a ver, porque este lo voy a eliminar, no quiero. Lo tengo en pausa, porque si no el vídeo se me pararía y todo. Porque este lo iba... Digamos que lo iba a hacer para... Además, de hecho, lo voy a... Eliminar también, no lo quiero. Porque no, no... A mí es que no me hace falta, ¿vale? Yo lo que utilizo es para los cursos, así que vamos a dar. Para el curso este de Pepillo, Vamos a utilizar el 4.27, pero yo normalmente he trabajado con el 5.1 y el .2. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. Una vez que ya lo tenemos, voy a abrir, por ejemplo, este 4.27, ¿veis? Esta es la aventura de JP Pepillo. Vamos a abrirlo. No quiero que este vídeo sea muy largo. Es solamente como información ya para que vayáis preparando lo que es el launcher, el motor gráfico, instalar el 4.27 S. Bueno, y ya está abierto. Este es el proyecto este de Pepillo. Esto es simplemente un mapa y Pepillo, que es el personaje este, que ya iréis viendo, que es el que... Este es Pepillo. Lo que sí quiero es explicaros vamos a ver. Yo, mi forma de enseñar es que veis todo esto que hay y tanto... ¡Uuuh! ¡Qué montón de cosas! No entiendo nada. ¡Uuuh! ¡Madre mía! ¡Cómo está esto de cosas! ¡Boo! ¡Boo! ¡Exacto! ¡Orvidarse! ¡Orvidarse! Aquí no hay nada. ¿Eh? ¡Nada! Ustedes vayan a ir aprendiendo estas cositas porque si yo empiezo a enseñaros ventana por ventana todo lo que son las cosas y demás, ¿eh? seguro que me dejáis aquí plantado ahí te queda que yo me voy que es un lío. ¿Vale? Y eso no puede ser. Así que yo no 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 trabajo así. Yo trabajo de otra forma. Nosotros vamos a empezar a crear este juego y de camino vais a ir aprendiendo todo esto. Todo lo que hay en todas las ventanas y todo esto. ¿Eh? Incluyendo el código porque si os digo que vamos a empezar a crear código por ejemplo Pepillo ¿eh? Le pico a Pepillo con el ratón y ahora con el botón izquierdo del ratón le doy y veis todo lo que me sale bueno pues por ejemplo vamos a suponer vamos a empezar con Pepillo y vamos a ver que quiero editar ¿vale? ¿Qué queremos editar? a Pepillo no que vamos a editar a editir person charakter en inglés en español es carácter en tercera persona editar carácter en tercera persona eso es entonces quiero que esto por ejemplo se os quede ¿eh? ¿eh? vamos a editar el carácter que es el carácter este este como puede ser otro en este caso es este ¿vale? bien vamos a editarlo bien lo tenemos marcado le damos botón derecho del ratón y edit till person chart editar ¿vale? se nos abre una ventana con muchas cosas muy bien ¿eh? esto ¿qué es esto? bueno estos son módulos esto ya es el código hola hola bueno vamos a ver por ejemplo nosotros aquí aquí ya sí podríamos explicar por ejemplo el till person charakter este es el blueprint del till person charakter aquí es donde ponemos y le decimos acepto aquello si le doy al botón este a aquello si pulso este botón del teclado al otro ¿vale? todo eso aquí está digamos los datos personales las cosas del personaje por ejemplo este es el personaje ¿vale? este es el el till person charakter ¿vale? bien estamos en su configuración si nos vamos aquí al viewport vamos a ver al personaje ¿veis? bien esto no se dan en cuenta ahora porque esto es para los scripts aquí no hay nada donde únicamente vamos a trabajar más en los scripts también pero menos es aquí con el personaje para todo para muchas cosas y aquí que es donde lleva el código el personaje el código de lo que tiene que hacer ¿no? bien vamos a ver este que viene aquí a continuación más para abajo es la cápsula del personaje esta amarillita esto es una cápsula de colisión del personaje ¿vale? bien bien esto es la rona este es el personaje en sí ¿ya? sin cápsula o sea sin cápsula ni nada lo que es el personaje en sí este es con todo este alberga la cápsula la roja el personaje sí la cámara boom que es por donde vemos nosotros cuando nosotros vamos con el personaje delante y vamos moviendo lo que estamos viendo nosotros es como si estuviéramos en esta cámara aquí detrás ¿eh? 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 voy a bajar aquí el mapa para que no o sea la cámara para que no vaya tan rápido ¿veis? si yo me pongo ahora aquí dentro de la cámara y sigo ¿veis? aquí es donde donde veo yo al personaje cuando vamos andando y todo esto ¿vale? bien y esta que coge el personaje también esto esto es del personaje pero es un carácter movement personaje digamos pero movement pero teórico porque esto es el movimiento todo el movimiento para que pueda mover la mano la cabeza todo 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 va aquí ¿eh? todo o sea todo va con con el charácter movement el que le permite moverse ¿vale? bien aquí bueno sí aquí podíamos ya explicar algunas cosas pero poca cosa poca cosa porque por ejemplo ¿veis? que voy muy lento y para trabajar yo necesito ir más rápido bueno pues aquí esta es la cámara ¿eh? yo le doy aquí al dos al tres al cuatro ¿eh? y así ahora pulso W y el botón derecho del ratón y el golpecito de W ¿eh? o la D para derecha izquierda ¿vale? para adelante para atrás ¿no? ¿vale? la E para arriba y la Q para abajo ¿no? E para arriba Q para abajo ¿no? eso mayormente nada esto ya es para otras cosas que eso ya lo es aquí aquí es si yo el personaje yo tengo ahora a marcar el personaje ¿veis? si yo lo quiero girar lo haría girar aquí ¿vale? si yo lo giro no debo de girarlo así porque está mal girado ¿eh? quiero corregirlo ahora si pulso ZRL izquierdo más Z se me corrige ¿vale? esto vamos a marcarlo otra vez esto es para agrandarlo para arriba para abajo ponerlo más ancho ponerlo más tampoco se suele hacer aquí esto se hace aquí ¿vale? en la escala al igual que la rotación se hace también se puede hacer aquí también que no se suele hacer pero bueno y este es para arriba para abajo si lo pongo aquí arriba oh es que aquí no debería haberlo puesto bueno pues le doy a Z y se me pone en la posición normal ya está ¿vale? cuando vayamos a empezar con el código le pulsamos aquí y ya vamos a ver por ejemplo este es el código único que le he hecho yo aquí al al pepillo esto es un action un input action esto lo que hace es cuando le pulsamos una tecla lo que hace en este caso sprint es lo que yo le he escrito es para que el personaje corra el pepillo corra y esta tecla es mayúscula izquierda del teclado ya aprenderemos como se pone muy fácil ¿vale? esto es que cuando yo vaya jugando con el personaje con el pepillo y pulse la tecla esta izquierda este que es el carácter moviment le va a decir al pepillo si pulso al pulsar le va a decir que corra a una velocidad a la velocidad de 500 si suelto el botón se relaja y entonces le dice que vaya a 200 que vaya andando ¿vale? entonces claro si yo vamos a traer nuestra ventana y meterla aquí porque si no esto es muy fácil la ventana puede cambiarse para donde uno quiera ¿vale? bien veis ya estamos aquí le voy a dar aquí apply y ya estoy con pepillo ¿vale? si yo le doy ahora pepillo vean que gracioso es va andando un un vacilita ¿eh? ¿eh? vean que el movimiento más chulo tiene ¿eh? ahora si le pulso al botón izquierdo de ratón el chip o sea de ratón no perdón del teclado el chip o el mayúsculo a izquierdo ¿eh? veréis lo que pasa ¿eh? corre como he dicho antes ¿eh? ¿veis? le suelto el botón anda pulso corre ¿eh? le suelto el botón saltar todavía no sabe ¿veis? eso no es saltar eso es ¿eh? si yo ahí al agua ¡oh! al agua para todo ¿eh? si él llega al agua él se puede meter en el agua también bueno ya daremos que nade que se tire ahí al agua y se ponga nada ¿eh? entonces aquí ¿veis? esto es porque aquí tienen que acertar tienen que que investigar qué significan estos dibujos de las piedras ¿eh? pero eso ya lo hará con sus amigos porque en principio se trata de que Pepito eh tiene que ir encontrando por aquí eh otros personajes que se van a hacer amigos suyos que de momento no ni son amigos suyos ni hay personas en más ¿vale? y después habrá ya un grupito de amigos que son los que van a hacer las aventuras estas y demás ¿vale? bien ahora le damos aquí al escape del teclado y salimos del juego ¿vale? ya como he explicado antes en el en el en la biblioteca donde están los ases que descarguemos y todas las cosas por ejemplo ahí me he descargado yo ahí me he descargado yo este y este es un as que lo que tiene son muchos gatitos ¿vale? ¿veis? bien como no voy a hacer este personaje pero si voy a hacer otro ¿eh? pero claro este personaje tiene un sistema este tiene otro pero muy parecido ¿eh? este gatito ¿vale? ya podemos arrastrarlo y ponerlo ahí si ahora queremos queremos ir acercándonos poquito a poco por eso la cámara está ¿eh? la bajamos y así no ¿eh? ¿eh? vale al igual ¿eh? el pequito está ahí arriba lo voy a poner en el suelo simplemente con pulsar la tecla tener marcado a pepito y pulsar la tecla fin del teclado ¿veis lo que pasa? se ajusta al suelo ahora vamos a ver lo que estaba diciendo antes de 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 esta de la cámara ¿no? en la velocidad esta esta la vamos a utilizar mucho vamos a suponer que yo quiero ahora ir ahí al cielo porque quiero ver las montañas o quiero ver todo el paisaje como es vale me vengo aquí y me veo puedo venir aquí ahora botón derecho del ratón y ahora la S para atrás y vemos las montañas y como es todo eso ¿vale? veis aquí a pepito porque lo tengo pulsado si yo quisiera volver a ir exactamente donde tengo a pepito 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 aquí no lo tengo como pepito porque no le he cambiado el nombre ¿eh? que lo podemos cambiar también pero lo tengo como tip person charter ¿vale? como la persona bueno si yo pulso ahora pepito y quiero ir no tengo por qué irme a buscar no simplemente con no me falta nada más que tenerlo marcado y ahora pulsar la letra F F de Francia ¡pum! y ya estamos ¿eh? le quitamos velocidad porque cuando estamos aquí cerca normalmente se suele trabajar entre tres cuatro dos ¿eh? pues son velocidades muy ¿vale? bien esto que estáis viendo aquí ¿eh? esto es el punto de salida del jugador ¿eh? aquí está player start ¿veis? donde sale que si lo quito no pasa nada tampoco ¿vale? bueno pues esto ha sido todo ya en el próximo vídeo vamos a hacer vamos a hacer vamos a empezar a hacer el código a lo primero vamos a ir tardando un poquito más porque os tengo que ir explicando ¿eh? lo que lo que vamos lo que estamos haciendo el código ¿eh? y y las animaciones pues vamos a empezar con las animaciones que es leto todas las cosas esas ¿eh? ¿vale? entonces esto ya os digo si queréis aprender ir aprendiendo bien ¿eh? os olvidáis de todo esto y vamos a empezar como lo hemos ido haciendo ahora con Pepito cuando yo vaya a utilizar esto entonces os explicaré qué es de momento no tenéis porque no os va a caber todo en la cabeza tan rápido lógicamente ¿vale? así que en el próximo vídeo empezamos y vamos a empezar si me comentáis o bien hacemos el gatito que se mueva asarte corra incluso podemos hacer el gatito que se venga ya con nosotros como mío ¿eh? que se venga si nosotros nos vamos el gatito nos va a seguir ¿eh? ¿vale? bien bueno pues ya os digo si queréis ¿eh? eh me comentáis bueno pues en vez de gatito vamos a hacer un amigo otra persona una niña un niño ¿eh? eh que ande que esto para que venga y se haga amigo de Pepito y se venga ya con Pepito también andando y todo eso a mí no me importa yo hago el amigo o el gatito lo que sea comentarme algo ¿vale? y nada dale un like por ahí a me gusta y un saludo hasta luego chicos se bueno pasarlo bien